Y ya por último, por cierto, con el tema este de Andorra y de los youtubers, ¿qué opinas al respecto? Nos quedamos sin tiempo, Gerard Piqué. Gracias por haber venido al programa. Bueno, es que lo he opinado 500.000 veces, tío. Ya no voy a volver a opinarlo. Yo estoy en Barcelona. Pero tú no puedes… A ver, no sé lo que has opinado porque no lo he visto. De verdad, te lo he preguntado. No he visto la respuesta a esto. No lo he visto. He visto que ha habido mucho jaleo, pero no he visto tu opinión al respecto. Por eso te lo he preguntado. Pero ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Simplemente dime, ¿te parece una castaña? Bueno, yo, a pesar de tener al presidente del Andorra Fútbol Club delante, es algo que no haría ni voy a hacer y me quedo en España, en Barcelona. Perfecto. No, no, no. Si una cosa es que si lo harías o no lo harías, que eso es totalmente comprensible, aceptable, tanto sí como no. La otra es si te parece bien o no te parece bien que otros youtubers lo hagan. Lo digo porque al final yo, y te digo mi opinión, después a lo mejor íbamos a cortar y podemos debatirlo. Pero yo creo que cada uno toma las decisiones por las razones que sean. Yo creo que Andorra es un país que está muy bien. Yo he estado ahí y no me he pasado muchos días, pero bueno, cuando voy me recibo muy bien y la verdad que he tenido una experiencia que es muy positiva. A partir de ahí que la gente viva donde quiera y que la gente, por las razones que sea, pues si se quiere ir a un sitio u otro por un tema familiar, por un tema de pagar impuestos o por un tema de, yo no sé, de que le gusta el país, pues que tome la decisión. A ver, pero sí, es decir, cada uno evidentemente es libre de vivir y de hacer lo que quiera, porque al final obviamente es algo totalmente legal. Pero yo es algo que no comparto. No haría, a ver, ¿te vas a Andorra? Pues qué voy a hacer, vete. O sea, tampoco es una cosa, ¿no? Pues qué voy a hacer, perfecto. Yo tengo muchos conocidos e incluso amigos que viven en Andorra. ¿Y qué hago? Pues viven en Andorra. Tú tienes un grupo en Andorra y mira, te he invitado y te van a bloquear en Twitter y ya está. Y si lo vemos por la calle nos damos un par de hostias y punto y no pasa nada, pero cada uno que viva donde quiera. ¿Me vas a hacer un Edu Aguirre? ¿Me vas a bloquear en Twitter o qué? No, 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 no. No te voy a... No, no, claro, estoy de broma. Él dijo que te quería... No, no, lo decía simplemente porque creo, y esto también lo digo sinceramente, que vivimos en un país en el cual pagamos muchos impuestos y eso hace que haya mucha gente que a lo mejor no tiene la suerte de disfrutar de todos los privilegios y gracias a esos impuestos, pues nos ayudamos entre todos, vamos a dejarlo así, y creo que esto es un privilegio y estoy totalmente de acuerdo en que vivimos en un país que en esto somos de los mejores que hay en el mundo. O sea, tú coges a Estados Unidos y es todo privado y la gente pues sufre muchísimo en esto. O sea, considera que somos unos privilegiados por aportar un poco, ¿no? Dices... Por aportar y cada uno que pague lo que le toque pagar porque al final creo que nos beneficiamos todos como sociedad. Eso creo que no significa que si uno, por la razón que sea, no quiere pagarlo o prefiere vivir en Andorra, pues porque tiene mejores condiciones, que lo haga. O sea, que cada uno... Aquí lo que vengo a decir es que prejuzgamos muchas veces o opinamos sobre los demás cuando al final yo creo que cada uno tendría que vivir su vida y preocuparse por uno mismo y intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y que yo, por ejemplo, viviendo... O sea, estando de acuerdo contigo en que tú luego puedes opinar, que te guste o no, pero que cada uno evidentemente va a hacer con su vida lo que quiera, evidentemente. Luego, también te digo, la gente tiene derecho a opinar. Pero lo que sí está claro es que pagando los impuestos en España y contribuyendo, y creo que es un buen acto, lo que habría que eliminar rotundamente es que haya políticos que metan la mano en el dinero público. O sea, esa persona debería estar... Bueno, no podría... Es que no podría volver a trabajar nunca. Eso sí que me parece que es algo que al que lo pillen, inhabilitado de por vida. Porque meter la mano donde la gente contribuye, creo que, honestamente, es de los peores actos que puede haber en una sociedad, en este caso la española. Eso me parece tremendo. No, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, luego qué se hace con este dinero que se recauda. Y ahí entramos en un melón por abrir, que creo que hoy no toca, porque básicamente no nos queda tiempo, pero que tienes toda la razón. No, pero lo que yo te digo, Piqué, es que aunque ando en España, obviamente, a esta gente que... O sea, aunque tú te quedes en España y para estos impuestos, a esa gente que mete la mano y roba, mi solución no es irme a Andorra, mi solución sí que es al que lo pillen fuera. Fuera de cualquier cargo para siempre. En mi opinión. No tengo ni puta idea, ¿eh? Pero es lo que yo pienso. Ahí estamos alineados. No sé si fuera de por vida o hasta... Te diría que más penalización, porque lo que estás haciendo... Es que es tremendo, tío. Es que es tremendo. No es solo para quedar inhabilitado de tu cargo, sino que yo hasta tomaría medidas más duras. Sí, 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 está claro. Pero que estamos de acuerdo en que el problema viene por ahí. O sea... Sí, sí. Pero bueno, esto es otra de las lacras de este país. Tenemos cosas muy buenas, tenemos otras que no lo son tanto. Entonces, bueno, pues creo que podemos estar contentos y, como he dicho antes, somos unos privilegiados de estar donde estamos y de disfrutar de todo lo que tenemos.